Música Cuentan que una bailarina ya pasó en su corazón Era incendiada madera, golpes de la quemazón Era incendiada madera, golpes de la quemazón El que entonces traerá tu nombre, viste el patio de oro, ven De la boca de tinaja, coros ofrezcanme De la boca de tinaja, coros ofrezcanme Pelecita, pelecita, se baila tu tradizón Conciente la chacarera, regalitas con alcón Conciente la chacarera, regalitas con alcón En los hombres malheridos se inmola tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Se le bailarán mensajes de pena y de desazón Magia de naturaleza en su instinto se incendió En cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó En cuenco de loco fuego, tu cuerpito se cayó Entonces traerá tu cuerpo, viste el patio de oro, ven De la boca de tinaja, coros ofrezcanme De la boca de tinaja, coros ofrezcanme Pelecita, pelecita, se baila tu tradizón Conciente la chacarera, regalitas con alcón 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 El tiempo no se detiene Ni tampoco le perdona A no ser más que se aman Y no aprovechan las horas No nos alcanza la noche Ni mucho menos el día Si al final todo el amor Se vuelve en tierra y en cenizas Un amor sin ti nada es igual Sin tu cuerpo ni tus ganas Ni la eterna luz de tu mirar Ay, no te quise el tiempo pasar Que el beso que no te he dado Quizás nunca te lo vuelva a dar No preocuparte de hoy Quizás en este momento Que quizás no me voy a dar De todo lo que siento A no ser más en la vida Su memoria y el viento Pero nunca nuestro amor Que crecerá más con el tiempo Ay, no te quise el amor Ya solo preocúpate de hoy Y la vida de todo puede cambiar Si yo pude explicarte Que de ti no es suficiente Y cuando la noche acaba Quiero amarte nuevamente Porque tanto preocuparte Tengo una adicción de envidia Y al final tu cuerpo Y al final tu cuerpo se convertirá Solo en cenizas Amor sin ti nada es igual Sin tu cuerpo ni tus ganas Ni la eterna luz de tu mirar Ay, no dejes tu tiempo pasar Que el beso que no te he dado Y la vida de todo puede cambiar Y la vida de todo puede cambiar Y la vida de todo puede cambiar No preocuparte de hoy Y solo en este momento Quizás no me voy a dar De todo lo que siento A no ser más en la vida Su memoria y el viento Pero nunca nuestro amor Que crecerá más con el tiempo Ay, no dejes de tiempo pasar Que el beso que no te he dado Y nunca te lo vuelvas Ay, no dejes de tiempo Que el beso que no te he dado Que el beso que no te he dado Quisiera volver a empezar Ay, 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 mi amor En la vida de todo puede cambiar Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Vamos a empezar